Hola, bienvenido nuevamente a Programa123 Ahora vamos a analizar este problema que se llama la caésima cadena bonita Está en CodeForces Y les dejo el link en la descripción Y bueno, básicamente consiste en que escribimos todas las posibles cadenas Que tienen una longitud n mayor que 2 En las cuales n-2 de sus caracteres son a Y dos caracteres son b en orden alfabético Es decir, escribimos todas las cadenas posibles en orden alfabético Podemos decir cuál es la caésima cadena En la entrada solo nos van a dar el número de casos de prueba Que va a ser a la suma de 10 a la 4 Y en cada caso de prueba dos únicos enteros que son n y k n pues la longitud de las cadenas que vamos a formar Y k el índice de la cadena que queremos hallar Y para cada caso de prueba vamos a imprimir la caésima cadena posible La caésima cadena formada con estas condiciones El n no va a pasar de 10 a la 5 como pueden ver Y el k no va a pasar de 2 por 10 a la 9 ¿Cómo vamos a hacer este problema? Vamos al análisis Bien, tenemos este ejemplo que es el que nos provee la página En el cual tenemos todas las cadenas posibles Formadas con 5 caracteres Las tenemos ordenadas Y vamos a ver el análisis matemático de este problema En la descripción de la entrada del problema Nos están dando una pista de por dónde va la cuestión Nos fijamos El k no va a pasar de 10 a la 9 Pero puede llegar a ser a lo sumo esta cantidad ¿Qué tiene de especial esa cantidad? Que es el número de cadenas posibles que podemos formar Es decir, no nos van a pedir una cadena que no va a existir en nuestro conjunto Pero eso no es lo importante Lo importante es esta fórmula De seguro a algunos ya les suena esta fórmula Que ya la hemos visto antes Y vamos a ver de dónde sale Originalmente con el análisis matemático Luego vamos a aplicar otra estrategia Bien, matemáticamente El número de cadenas posibles que podemos formar con estas condiciones Son eso ¿Por qué? Porque vamos a tener Prácticamente es como que tengamos 5 posiciones En las cuales tenemos que meter Un par de elementos iguales En este caso las b Pues aquí lo vamos a representar con 1 Entonces tenemos que meter estos 1 en estos 5 espacios De alguna manera posible Entonces para poner el primer 1 El primer elemento Tenemos n espacios disponibles Pero como ya ocupamos un espacio Entonces para meter el segundo elemento Tenemos n-1 espacios disponibles Pero eso sería un ordenamiento En caso de que estos dos elementos fueran distinguibles Pero como no son distinguibles Entonces hacemos la división por 2 ¿A qué me refiero con que sean distinguibles? Bueno, aquí tenemos dos objetos distinguibles Un 1 y un 0 Estos ordenamientos de hecho son distintos Pero en este caso Al tener dos elementos iguales Se contaría como uno solo Porque si este 1 está acá Y este 1 está acá Pues no hace ninguna diferencia Y por eso es que tenemos que dividir por 2 Porque por cada uno de los ordenamientos posibles Los vamos a repetir dos veces Y bien, ese es el análisis matemático Pero hace falta que nos fijemos En un pequeño detalle Del cual la misma entrada Nos está dando la pista Es este detalle de acá Vamos a fijarnos primero En la última B de cada cadena Si nos fijamos Esta B Está en la primera posición De derecha a izquierda Esta siguiente B Está en la primera posición La siguiente está en la segunda La siguiente Vuelve a estar en la primera Luego está en la segunda Luego en la tercera Luego vuelve a estar en la primera Luego vuelve a estar en la segunda En la tercera Y en la cuarta La primera B en cada cadena Bueno, hace esto Primero está en la segunda posición De derecha a izquierda Luego en la tercera Está dos veces Luego en la cuarta Está tres veces Y en la quinta posición Está cuatro veces Entonces Para producir las cadenas Que nos están pidiendo Ordenadamente Estas B Siempre van a seguir ese patrón Si muevo en la primera B Una posición a la izquierda Entonces la segunda B Viene y hace más movimientos De los que hacía antes Va a estar en la posición Uno, dos, tres, cuatro Hasta donde Hasta donde pueda En este caso Solo puede llegar Hasta la posición Dos Porque de ahí Ya tenemos a la otra B Y bien Esto es una suma De Gauss Oculta Y de hecho Con ese análisis Que hemos estado haciendo ahorita Podemos llegar Exactamente al mismo resultado Al resultado de N por N más uno Entre dos Perdón Por N menos uno Entre dos ¿Por qué? Porque si decimos Para cuando la primera B Está en la En la segunda posición Vamos a tener Una posición posible Para la segunda B Cuando la Primera B Está en la En la tercera posición De derecha e izquierda Vamos a tener Dos posiciones posibles Para la segunda B Y para Y cuando retroceda Un espacio más Vamos a aumentar Las posibilidades Ahora tenemos tres Retrocede un espacio más Y ahora tenemos cuatro Y así Esto Es una suma de dados Uno más dos Más tres Más cuatro Y hasta donde llegue Y entonces Con esta estrategia Si podemos resolver el problema ¿Cómo queda esto en código? Bueno Primero leer los casos de prueba Que ya nos habían dicho Que iban a haber casos de prueba Luego vamos a leer Dos variables De tipo long long Porque acá puede llegar Hasta dos por diez A la nueva Por eso lo hacemos De tipo long long Bueno las leemos Ahora De hecho esta variable De suma Ni siquiera la ocupamos Bien Esta variable In Nos dice Cuántos Cuántas posibles Cadenas Hay Al retroceder La primera B Un espacio Hacia atrás En este caso Empezamos con la primera B En la penúltima posición Pues solo hay una cadena posible Entonces lo que vamos a hacer Es que acá Le vamos a ir quitando Esa variable Solo hay una cadena posible Cuando la primera B Está en la En la penúltima posición Entonces Ahora retrocedemos la B Un espacio atrás Ahora La B está en la Antepenúltima posición Entonces ya hay Dos cadenas posibles Entonces le decimos Le decimos La cadena que estoy buscando Está en este En este nuevo rango De cadenas Es decir En estas próximas tres O en estas próximas cuatro Que voy a formar Entonces Ahí se dice No Que está en otro En otro rango Más adelante Entonces Vengo y Y pues le quito La variable In Esto nos va a decir Bueno Ahora ya no estoy En el rango De cuando la B Está en la Antepenúltima posición Ahora cuando está En la atrás Antepenúltima Y luego volvemos a preguntar Va a estar en ese rango Y entonces Si nos dice que sí Entonces ya salimos del bucle Entonces Como K le hemos estado Reduciendo Reduciendo su tamaño Ya sabemos de que K Cabe exactamente Cabe o exactamente O le sobra espacio Dentro de la variable In Eso significa que La variable Y nos va a indicar En qué posición Se quedó La primera B Pero nos lo va a indicar De derecha a izquierda Eso es un detalle importante Y K Nos va a indicar La posición En la que se quedó La segunda B Entonces Entonces Y iteramos Desde i igual a 0 Hasta n Bueno primero Hacemos una cadena De n elementos Todos Todos iniciados a 0 Y entonces Preguntamos i es igual a N menos In Menos 1 Si esto es verdadero Entonces La posición Y de esa cadena Va a ser B ¿Esto por qué? Pues porque Por lo que ya habíamos Dicho antes Que In Nos va a guardar La posición En la que se quedó La primera B De derecha a izquierda Ahora Si pasa también Que i Es igual a N menos K Es decir Hemos llegado a la posición Donde debería estar La segunda B Pues En esa posición Vamos a poner una B Y en cualquier otra posición Vamos a poner una A Y luego solo hace falta Imprimir la cadena Vamos a correr esto Con el caso de prueba Que nos provee CodeForces Y vamos a verificar Que De verdad Está correcto Como pueden ver Los primeros Cuatro casos de prueba Son de una cadena De cinco caracteres Que es el ejemplo Que teníamos Así que vamos a verificar Nos están pidiendo La primera cadena La primera cadena Según nuestra respuesta Es triple A Doble B Efectivamente Es triple A Doble B De ahí Nos piden la segunda cadena Según nuestro código Es Doble A B A B Efectivamente Es doble A B A B Nos piden la octava cadena Según nuestro código Es B Doble A B A Efectivamente La octava cadena Es B Doble A B A Y pues la décima Es B B A A A Nuestra entrada Nos lo marca Bien Entonces nuestro código Está produciendo La respuesta correcta Y ya está Eso es todo lo que Tenemos que hacer Básicamente Es simular Una suma de Gauss Eso es todo lo que Tenemos que ver Por este video Muchas gracias Por haberlo visto Hasta el final Y adiós